Música Recibiendo palos unos años han pasado Por amor al arte de nuestro local ensayo Tocando paros colegas y desahuciados y paros currantes Y los que están en un paro Que lo pasamos Describimos seriedad dos días por semana Y vuelan las cervezas que al final tocan hermana Tanto sacrificio sin recompensa Quiero compensar y no nos comemos nada No nos comemos nada Que voto profesional Tocan solo por tocar Con la pasta que hay por ahí Viven tus sueños locando en el sueño Mucho puesto requiere una cancha del verano Ya a nosotros no nos sale Será que somos malos Préstame tu ingenio Tu hipocresía Y un estribillo Y antena tres todos los días Ego, pego, power Una cancha o pacha que la gente seca pegada Que la canta está mi vieja que tola tolada Y luego las miras y las vivitas Fotografías y gratis la cocaína Y me toalla Que voto profesional Tocan solo por tocar Con la pasta que hay por ahí Viven tus sueños locando en el sueño Que voto profesional Tocan solo por tocar Con la pasta que hay por ahí Viven tus sueños locando en el sueño Viven tus sueños locando en el sueño Viven tus sueños locando en el sueño Gracias por ver el video